Estimados amigos radioescuchos, gracias por acompañarnos el día de hoy. 24 de marzo, 24 de marzo, en ocho días, 31 de marzo, vencen las declaraciones anuales de las personas morales. Pues espero que estén avanzando con sus declaraciones anuales. Y pues bien, vamos a platicar el día de hoy, como ya lo comentaba Miriam, algunos aspectos importantes del régimen de incorporación fiscal. Carlos, como saben ustedes, es un nuevo régimen que existe en el capítulo 2, en la sección segunda de título 4 de las personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta, que sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes y al régimen intermedio, bueno, a una parte del régimen intermedio, ¿no? Porque recordemos que el régimen intermedio, pues eran aquellos que rebasaban 4 millones, perdón, rebasaban 2 millones de ingresos y que no rebasaban 4 millones de ingresos, o que expedían alguna factura, entonces eran régimen de intermedios. Y pues bueno, el régimen de incorporación, pues vino a sustituir una parte del régimen intermedio. Pues yo me suscribo a sus órdenes también a través de los medios que ya comentó Miriam. También les proporciono mi cuenta de correo electrónico, que es vivaralf.com. También me pueden seguir en redes sociales, estamos presentes en Twitter con la cuenta arroba cpvivar. También nos pueden inscribir en el Facebook con la cuenta Alfredo Vivar Álvarez. Así me pueden ubicar en el Facebook. Y ahí hacemos algunos comentarios fiscales también de todo tipo, ¿no? Les comento que voy a subir en mi cuenta de Facebook un material que yo he preparado, alguna charla que he dado sobre el régimen de incorporación fiscal. Ya lo he subido, ya lo he subido vía internet, ya en mi cuenta ya está un material. Pero, como ustedes saben, este régimen fiscal no ha terminado de cocinarse. Han salido más reglas respecto a algunas implicaciones del régimen fiscal. Entonces, tengo una segunda versión, una versión actualizada en material con más láminas, más de 100 láminas del régimen de incorporación fiscal. Viene detallado toda una guía para cómo utilizar mis cuentas. Bueno, no la mía, sino se llama la del portal del SAT. Bien, pues, los vamos a ofrecer con todo gusto. Al final de esta plática nos pueden bajar ahí en la cuenta de Facebook. Lo voy a subir para que estén pendientes por si les interesa. Y, además, me pongan sus órdenes para atender cualquier duda, comentario que quieran hacer. Si no me da tiempo, si hay muchas preguntas, pues, bueno, lo vamos a atender al final del programa o, en su defecto, contestarlos vía correo electrónico. Además, les pedía que, si es posible, mejor que me lo escriban por Facebook. Ahí lo podemos comentar. Y así sirve de que, pues, toda la gente que se interesa pueda estar ahí también observando algunos aspectos fiscales que comentamos. ¿Les parece bien? Bien, vamos a arrancar, estimados amigos, como ya les comentaba, pues, las reglas más importantes que se modificaron el día 13 de marzo del 2014 en materia de registro de ingresos y egresos, quienes no pueden ser contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y quienes sí, sobre todo aquellos que tienen ingresos por salarios, interesos asimilados, quienes no pueden ser los que son socios, accionistas o integrantes de personas morales. Entonces, comentábamos que los taxistas, en sentido estricto, no pueden hacer, si son asociados de una asociación civil que represente a ellos como taxistas, tampoco podrán ser los socios de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, lo cual, en nuestra opinión, no debería de ser, pero así está estrictamente la ley, que no lo ha aclarado la autoridad, no ha sacado una regla que permita hacerlo. Preceden mucho cuidado. Bueno, respecto de la nómina, ya hemos comentado ahorita que tenemos tres días posteriores al pago para timbrarlo, algunos aspectos importantes que comentamos en el programa, y los invito a que nos escuchen el próximo día lunes, lunes 31 de marzo, último día para presentar las declaraciones de las personas morales, ojalá y logremos terminar todos en tiempo y forma, es importante cumplir con esta obligación, y vamos a buscar un programa nuevamente del régimen de incorporación fiscal. Hemos tratado de contactar a la Coordinadora Nacional del Régimen de Incorporación Fiscal del SAT, no hemos tenido resultado hasta ahorita todavía positivo, pero estamos en esta gestión, ojalá podamos platicar con ella y poder plantear todas estas preguntas que han surgido ya en estos meses que lleva en vigencia este régimen de incorporación fiscal. Y si no, pues estamos comunicando cualquier cambio en el programa de tema a través de los medios de contacto que tenemos en Twitter, arroba Cepo Vivar, o en Facebook, Alfredo Vivar, ahí nos pueden seguir. Y ya vi que varios nos agregaron ahorita, tengo varias solicitudes, ya los confirmo, y si gustan agregarme, ahí voy a subir ahorita un material de más de 100 láminas de todo el régimen de incorporación fiscal, comenté algunos cambios importantes que han surgido en estos meses, y voy a seguir actualizando este material conforme vayan saliendo más reglas. Entonces, esa es la versión actualizada, la versión, como le puse, la versión 1.1, así como los software del SAT, ¿verdad? Entonces, va al curso de RIT, la versión 1.1, ¿no? El 1.0 fue el anterior, y este es el 1.1. Lo voy a subir en este momento para que lo puedan descargar. Pues gracias a todos ustedes por habernos escuchado, les espero que pasen bien, que tengan buen provecho. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!